¿Amá, te asegura que ahora es el día del padre? ¿Cómo que no te acuerdas el día del padre? No, porque no sea el día del novio, el día del amigo, eso sí te acuerdas todos los días. ¿Amá, es que por qué no hacen un día exacto, no? El tercer día de mayo, de abril, de junio. ¿Vos estabas en México? Ah, pues, todavía falta. ¿Qué le compro a mi mamá? ¿Qué le compro? ¡Cómprale! ¿Es bien tarde? Está dormido. Primera parada, encontrar el regalo para mi papá. Ay, no, eso va a estar difícil. Dile qué le compro, qué le gustará al señor. Ah, ya sé, ya sé qué le voy a comprar. Listo, ya encontré el regalo de mi papá, es algo que le hacía mucha falta. Y ahora vamos al siguiente stop, porque todos cumplen años ahora, todos son papás, entonces me toca comprar más regalos, pero ahorita les platico para quién son. Aprovechando que me encontré a Gaby, a Jesús, ¿a quién me vas a ayudar a comprarle el regalo? A tu cuñado Manuel. Vamos a buscarle algo bien chido al cuñiz. Sí, sí. Porque ella es papi. Sí, ya, ya. Eso es el papacito, pero... Yo ya les ayudo, porque yo también soy papá. Futuro papá, futuro papá. Eso, gracias. Bueno, ya encontré el regalo de mi cuñiz, gracias Gaby por ayudármelo a encontrar. De nada. Ahora falta el del primo Elías, porque es su cumpleaños. También. Ay, no, pero ya tengo una idea. Ya sé más o menos lo que le va a gustar a ese hombre. Bueno, vamos a buscar más. Abrazo. Ya encontré el regalo para todos. Ahora sí, vamos a sorprenderlos y ver si les gustan sus regalitos y a felicitarlos. Bueno, vámonos. ¿Cómo me hallaste? Mire, ella me dijo dónde estabas. Feliz día del padre, cuñiz. Gracias. Ay, feliz día. Es mi día. Mira, te traje un regalito. Espero que te guste. No, hermanita. Muchas gracias, hermanita. Espero que te guste algo chiquito, pero como quiera. Ahí está. La intención es la que cuenta. No, 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 no tengo que hacer eso. Que lo abra, que lo abra, que lo abra. Tú no hiciste eso. Claro que sí. Yo solo hice. Yo te conozco. ¿Quién te ayudó? Bueno, la de la tienda, la de la tienda. Ay. Un perfil. ¡Sí! Que vuelas bien bonito cuando vayas con Mireia. De esquina, de novios. Wow. ¿Es todo? Ay. Esta cartera tiene que... Oli. ¿Dónde está el cumpleañero más alto del planeta? Primo, feliz cumpleaños. Gracias. Oye, te compré un regalito chiquito, pero con todo mi corazón. ¿Tú qué? ¿Tú nada para ti? Ah, ¿verdad? ¿Sí? Ay, no. Así no te gustaban los cambias. Sí, cambian los productos hay diez. No, marcos. Sí, para mí. Estaban muy, muy, muy buenos. Sí, ¿verdad? Ah, bueno, primo. Ahí está. Gracias, Carla. Gracias. Ay, de nada, primo. ¿Sí te quedaron? Vamos a ver, vamos a ver. Ay, no. Si no te quedan, yo no sé qué voy a hacer. Ay, qué guapo. ¿Y otra, lo mío? No, Marcos. Tú no. No es tu cumpleaños. Eso me encanta, ese estilo de tenis. Sí, Marcos los escogió. Marcos me mandó mensajes de que esos... Ya, ya sabes un poco mi gusto, Marcos. Todo. Pues ya felicité a don Javier, pero pues ahora falta su regalo. Aquí tiene, señorito. Carla. Espero y le guste. Es mi ento más chido, mira. Marcos, ¿por qué tú siempre tienes que traer los mejores regalos? Si era mi turno de ser la hija preferida. Vamos a ver lo que dice mi gente. Sí, a ver. Bueno, es una cachucha. Ese es uno. Ok. Y el otro es... A ver, que lo abra. ¿Y ese sí lo va a ocupar? ¿Se lo ocupa? Sí. Para que vaya al gimnasio y tenga sus audífonos. Que cancelan el sonido. No, 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 son de mi papá. Ahora sí va a andar en el gym, pero mira. Empiega haciendo ejercicio. Miren. Gracias. Ahí está. De nada, de nada. Dios te socorra, Marcos. Con un novio. Para que me sigas dando. Sí, claro que sí. El chiquis. El chiquis. Pues si le gustaron, ¿no? ¿Ahora sí? Y nadie me va a molestar. Ay, no manco. Y no, que la cumbia, vámonos. ¿Eh? Nomás cuando te hablo yo. Ay. La celosa siempre. Bueno, cuídenos, papá. Porque yo no quiero igual que yo. Gracias. Una de llegar ahí a hablarle por teléfono. Ya no sé, ya. Sí, ya me voy a caer. Ay, vamos.